Sí, sí, sí a los médicos cubanos. El mundo dice sí a los médicos cubanos. Hola, un saludo solidario e internacionalista. Mi nombre es Alberto y quiero sumarme a esta campaña de solidaridad con el pueblo cubano gracias a sus brigadas médicas que están repartidas en distintos continentes. Agradecer a la solidaridad que siempre nos sigue brindando. Mi nombre es Caterin Bedoya, nacionalidad colombiana, médica orgullosamente graduada de la República de Cuba donde aprendí de mis colegas cubanos que a pesar de bloqueos absurdos y necesidades sin fin la salud y la vida de las personas es mucho más importante y con ella no se juega. Por eso digo sí a los médicos cubanos. Sí, sí, sí. Yo conocí Cuba y tengo una gran honra, una gran orgullo de esta relación. Yo admiro también mucho los médicos cubanos que a medida que no tienen riquezas materiales para exportar acaban enseñando al mundo que es solidaridad con coraje, temor, desprendimiento. A medida que están serviendo y atendiendo personas en cualquier lugar de este planeta que necesitan. El mundo dice sí, sí, sí a los médicos cubanos.